Si amigo y amiga, Dios contesta tu oración. No lo dudes. Mira lo que dice. Salmo 3, 4. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. En su poema La Morte d'Arthur, Lord Tennyson declara que más cosas logra la oración de lo que este mundo cree. Algunas de las cosas que logra son un tanto sorprendentes. Durante la batalla de Chikamauga, librada en Georgia entre el 19 y el 20 de septiembre de 1863, unos cuantos soldados heridos fueron llevados al hospital para ser sometidos a cirugía de urgencia. Y al examinar a uno de ellos, el médico se sintió en la obligación de decirle que ya no había esperanzas para él y que al sumo le quedaban unas pocas horas para vivir. ¿Es cristiano usted? Le preguntó al soldado. No, no lo soy, confesó el doctor. ¿Hay algún cristiano aquí? Volvió a inquirir el herido. Pero nadie contestó. Necesito un cristiano que oro por mí antes de morir, exclamó el moribundo. Pero de nuevo nadie le respondió. ¿Eres cristiano tú? Preguntó finalmente el doctor. Sí, pero me gustaría tanto que alguien orara por mí, doctor. ¿No quisiera usted orar por mí? ¿Quién podría rechazar semejante pedido? El médico, arrodillándose al lado del herido, oró lo mejor que pudo. No fue precisamente una oración perfecta, pero le dio ánimo al soldado que murió poco después. Pero lo más importante, lo que fue más importante, es que esa oración ejerció una poderosa influencia sobre el médico. El soldado nunca llegó a saber que su pedido de oración fue el medio por el cual el que la ofreció llegó a los pies de Cristo. ¿Qué gozoso se sentirá cuando vea al doctor en la gloriosa mañana de la resurrección? Se dice que la oración cambia las cosas. Y eso es verdad, amigo y amiga. Pero no siempre cambia las cosas que quisiéramos que cambiaran, ni tampoco las cambia como nos gustaría que cambiaran. No obstante, a veces la oración cambia los planes de Dios, o por lo menos pareciera que lo hace. Desde luego, desde un punto de vista absoluto, Dios nunca cambia. Y Él lo dice claramente, yo que va, no cambio, Malaquías 3.6. Por lo tanto, cuando aparentemente la oración cambia los planes de Dios, lo que ocurre en realidad es que nosotros cambiamos. Nuestra voluntad se pone en armonía con la voluntad divina. Y cuando eso sucede, Dios puede hacer por nosotros lo que no podría hacer en otras circunstancias. Alguien inspirado por Dios dijo, Orar de esa manera y confiar en que Dios hará su voluntad y comprender que su voluntad es siempre lo mejor para nosotros, también es siempre una mejor manera de vivir. Orar de esa manera y confiar en que Dios hará su voluntad.